Con la presencia del director estatal del Instituto Estatal de Educación para Adultos, IEA, José Manuel Hernández Bermúdez, se dio inicio en la cuenca del Papaloapan al ciclo escolar 2015-2016 y a su vez se logró entregar durante este día el 100% de todos los vales de útiles escolares. Este arranque del ciclo escolar no se realizó en ninguna escuela debido a los problemas que tienen actualmente con la sección 22, por lo que el evento se llevó a cabo en el Parque Juárez y no estuvo el delegado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, José Ángel Pineda Toledo, esto por problemas de salud. A la par de que se realizaba el evento, los burócratas estaban realizando una entrega de vales de los uniformes en las diferentes escuelas del municipio. A las 7 de la mañana lo hicieron en las secundarias, a las 8 de la mañana en las primarias y a las 9 de la mañana en los jardines de niños. El director del IEA señaló que reportaron dos conflictos en la cuenca y que a pesar de esto se cumplió con el objetivo. Prácticamente estamos cerrando la entrega de vales al 100%, en eso implica aproximadamente la entrega de 57 mil vales para que amparan la entrega de uniformes escolares en toda la región del Papaloapan. Concretamente aquí en Loma Bonita y otro aquí en Tuxtepec. Pero ahí platicando sobre todo con la de Tuxtepec donde estuve presente, ambos grupos en Pugna, en un momento a su asociación de padres de familia, estuvieron de acuerdo de que se entregaran los vales. Entonces el objetivo principal se cumplió, pero de una u otra forma con el compromiso de que la próxima semana vienen ya funcionarios del IEPO para tratar de llegar a un acuerdo y la escuela entre a una normalidad. Hasta el momento del informe que tengo que ya es con un elevado porcentaje de un 95-98%, la entrega de vales se efectuó sin alguna alteración. Ahora serán los directores y el Comité de Padres los encargados de entregar los vales a todos los tutores y tienen dos semanas para hacerlo. Ah, claro que sí, sobre todo a los directores se les dejó también los respectivos recibos, los cuales tienen que comprobar ante la autoridad correspondiente que han entregado de manera clara y transparente a todos los niños que un momento dado son beneficiarios de este programa. Cabe hacer mención que para realizar la entrega de los 57.608 vales de uniformes en donde se invirtieron cerca de 11 millones de pesos, se capacitó a los burócratas de 16 dependencias de la cuenca. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.